La Alcaldía Municipal de San Jacinto, a través del Programa Municipal de Discapacidad, en equipo con la ONG Acuambiental, realizaron el primer encuentro por el respeto de los derechos de la población con discapacidad. Hoy estamos haciendo la gran campaña Mundo Incluyente, San Jacinto sin Barrera, donde hoy estamos haciendo el fortalecimiento a los cuidadores, población en general, para que atiendan todas las personas con discapacidad dentro de sus derechos que tienen como personas incluyentes en este municipio. El ejemplo que les daremos en el día de hoy a la población en general es que se coloquen en el cuerpo y en el lugar de las personas con discapacidad. En el día de hoy tuvimos la gran experiencia con funcionarios, población en general, y sobre todo lo más importante a nuestra gestora social, donde hoy se puso la camiseta y en el lugar de las personas con discapacidad utilizando la silla de ruedas para mostrar que no tenía límites ni barreras para vivir con una silla de ruedas. Bueno, para las personas con discapacidad que hagan valer sus derechos y a las personas en general que hagan inclusivo a las personas con este tipo de condiciones. Esta es una estrategia en el marco de la campaña Sociedad Incluyente San Jacinto Sin Barreras, con el propósito de promover el respeto de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Hoy me puse en los zapatos de las personas con discapacidad, hoy me sentaron en una silla de ruedas. Obviamente los obstáculos, muchos, muchos diría yo, y hoy en realidad siempre de pronto uno tiene la mano a ayudar a una persona, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, pero hoy me pongo en sus zapatos. Hoy me sentaron en una silla de ruedas y para mí el obstáculo fueron muchos, hasta de ir al baño, para ir al baño, para ir a un baño, para bajarse y desplazarse, porque obviamente en todos los establecimientos o en todas las partes no hay una rampa que nos lleve o que lleve a una persona en silla de ruedas a los sitios donde van. Bueno, pues esta ha sido una actividad excelente, nos están enseñando muchas cosas y para los que no sabemos, enseñándonos todas las barreras que hay, cómo saber nosotros, las personas con discapacidad, cómo podernos manejar en este ámbito donde hay tantas barreras. Bueno, que sigamos adelante, que no desmayemos en esto, que siempre miremos hacia el futuro, que nosotros como personas con discapacidad siempre debemos tener presente que somos primero, primero que todo. Desde el gobierno del San Jacinto Posible, se sigue trabajando por el fortalecimiento de la población con discapacidad.